Bien, vamos a iniciar entonces la programación de esta aplicación. Una vez hecho el diseño, vamos a empezar la programación de los bloques. Vamos a ir entonces a bloques y vamos a empezar, fijaros que aquí tenemos las categorías de bloques y todos los componentes que nosotros pusimos en el diseño. Vamos a empezar entonces a programar. Aquí vamos a necesitar dos variables. En realidad vamos a necesitar una variable y una lista. Vamos a necesitar, como sabéis el juego que tenemos aquí en la pantalla, aquí es donde va a ir lo que elija el Android, mientras que lo que elegimos nosotros se lo decimos en los botones. Por lo tanto vamos a necesitar la variable de qué opción, si piedra, papel o tijera, elige el teléfono, que es nuestro rival en este caso. Entonces tenemos que crear una variable que la vamos a inicializar con el nombre de Android. Esta variable será qué opción es la que coge el Android, piedra, papel o tijera. En este caso la vamos a inicializar cuando empiece el juego que no haya ninguna elección por parte del Android. Esto es, cuando nosotros iniciemos el juego elegiremos nosotros con los botones piedra, papel o tijera y después es cuando el Android elegirá su opción. Por lo tanto empezará como cero. En este caso como en vez de números va a ser un texto, tendremos que ponerle en vez de cero un texto en blanco. Tenemos que crear una nueva variable ahora en la cual nosotros le pongamos qué tres opciones tiene el Android para elegir. Las opciones, recordemos que eran papel 2, piedra 2 o tijeras 2. Serían estas tres opciones, estos tres elementos. Por lo tanto vamos aquí y vamos a iniciar en variables otra variable que se llama en este caso la variable elementos. Y tenemos que construir una lista porque tiene tres opciones, piedra 2, papel 2 o tijeras 2. Por lo tanto vamos a ir a listas y vamos a darle a construye una lista. Aquí utilizaremos el texto, aquí hay que tener muchísimo cuidado porque aquí tenemos que decirle exactamente cómo se llaman las imágenes que vamos a utilizar. En este caso en el diseñador vemos que tenemos papel 2.gif, piedra 2.gif, tijeras 2.gif. Tenemos que poner exactamente las tres opciones con sus tres exactamente igual que están escritos ahí, ya que si no, no reconocerían esos archivos. Esto es lo que aquí nos va a poner el Android, por lo tanto la primera sería, vamos a ponerlo en minúsculas ya que el texto no está en minúsculas, papel 2.gif. Exactamente igual que nosotros se lo ponemos en nombre del archivo, por eso el nombre del archivo que lo tenéis aquí deberá ser un nombre que lo identifique fácil y que sea fácil de escribir. No le pongáis muchos textos extraños porque si no luego vais a tener problemas a la hora de construir la lista. Bien, el segundo texto que vamos a poner será, piedra 2.gif. Vamos a pinchar ahí para poner un nuevo elemento, fijaros que le pinché en este círculo con la rueda de entrada y le añado un nuevo elemento a la lista, con lo que nos sale un nuevo puzzle, vamos a poner en texto, lo llevamos para aquí y le ponemos tijeras 2.gif, exactamente igual que el nombre del archivo. Perfecto, entonces tenemos que construir una lista, que es las opciones que va a tener Android para elegir aleatoriamente una de las tres piedra, papel o tijera. Fijaros que empieza sin nada, cuando nosotros le demos al botón elegirá uno de estos tres, papel 2, piedra 2 o tijeras 2. Vale, entonces, ¿qué sucederá ahora cuando nosotros le pinchemos, recordad que esta es la pantalla, cuando nosotros le pinchemos a uno de los tres botones? Por ejemplo, al primero, cuando le pinchemos al botón piedra, cuando nosotros le pinchemos al botón piedra, lo que tiene que hacer es escoger la piedra como nuestro juego, ponerla aquí y generar una de las tres botones para Android que compita con la nuestra. Por lo tanto, si le pinchamos aquí en piedra, aquí se pondrá esta piedra, esta imagen, y el Android elegirá una de las tres. ¿Qué pasa? Nosotros elegimos piedra, si él elige piedra, empatamos. Si él elige papel, nos gana. Si él elige tijeras, pierde. Esto sería lo que pasaría cuando nosotros le demos a este botón. Repito, si le damos a este botón, piedra, aquí aparecerá la imagen de piedra, aquí aparecerá la imagen que elija aleatoriamente el Android, y según lo que elija el Android, empataremos, perderemos o ganaremos, que lo tiene que poner en esta etiqueta, que es la etiqueta de resultado. Vamos a decirle eso, por lo tanto, en programación, y vamos a ir al botón piedra. Este botón, le pinchamos y elegimos cuando botón piedra clic, ejecutar. ¿Qué pasaría entonces? Lo primero que tenemos que hacer es que cuando nosotros le demos al botón piedra, Android elija una de las opciones de la lista, papel 2, piedra 2 o tijeras 2. Por lo tanto, esto se almacenaba en la global Android, que en principio está en blanco, pero cuando le pinchemos al botón piedra, tendrá que escoger y poner aquí una de estas tres opciones. Vamos a la variable entonces, y le vamos a decir que ponga la global Android, le pinchamos aquí, que en principio estaba en blanco, y en la lista, que tome un elemento al azar de esta lista, uno de estos tres. Va a ser imprevisible, nosotros no sabemos qué es lo que va a elegir Android, y lo va a elegir al azar, una de estas tres. ¿Qué elemento va a coger de los tres? Pues le tenemos que decir que coja y que tome uno de los elementos de globalElementos. ¿Esto qué significa? Ponerle la lección del Android, que estaba en blanco, coger un elemento de la lista, ¿y de qué lista? De la lista elementos. Podemos tener más listas, por lo tanto le estamos especificando que coja de la lista elementos, de uno de estos tres que tenemos aquí. Bien, ¿qué sucederá ahora? Ahora tendremos que ponerle, si nosotros ganamos o perdemos. Recordad que estamos haciendo el botón piedra, por lo tanto nosotros elegimos la opción de piedra. Entonces tendremos que ir a un, si entonces, y le vamos a decir, a recordar que es el botón de piedra, le tenemos que decir que si la lección del Android, que recordemos, estaba en blanco, y ahora va a coger una de estas listas, si la lección del Android es papel, como nosotros cogemos piedra, gana Android. Entonces le tenemos que decir, vamos a utilizar la lógica, en este caso vamos a ponerle el igual, igual, iremos a variables, y le cogeremos el global de Android. Pusimos el global de Android con un elemento al azar de la lista de elementos, papel 2, piedra 2 o tijeras 2, y ahora tenemos que coger, aquí lo almacenó, pues papel, piedra 2 o tijeras, y si el global Android, o sea la lección de la máquina, es igual a, aquí para evitar tener que volver a escribirlo, vamos a duplicar esta opción, entonces, si el Android eligió papel, ¿qué pasaría entonces? Pues entonces tenemos que poner, la etiqueta del resultado, el texto, tendremos que poner, el resultado, el texto, como, se lo vamos a poner aquí, y le tendremos que poner, pues por ejemplo, el mensaje que queramos, en este caso, Android gana. Además, recordar que la etiqueta está aquí, aparte de salir Android gana, le vamos a poner el fondo, poner resultado color fondo, se lo vamos a poner rojo, por ejemplo, rojo de que ganó Android. Y, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que ponerle el sonido de perder, por lo tanto, le vamos a dar el sonido, y llamar perder, a reproducir. Y, además, le vamos a decir que vibre, que vibre el móvil. Esto, tanto en ganar, como en perder. Le vamos a decir, llamar perder, vibrar, y que vibre, por ejemplo, pues 250 milisegundos. Esto sería, entonces, si el global Android coge papel 2. El papel le gana la piedra, por lo tanto, nosotros escogimos la piedra, y el global, si el Android escoge el papel, Android gana. Vamos a duplicar este bloque. Lo vamos a duplicar. Y lo vamos a poner debajo. Y le vamos a añadir otra posibilidad. Esta sería la posibilidad si Android coge papel. papel. ¿Qué pasará si nosotros escogemos piedra, le vamos a quitar papel, porque este ya está puesto en el primer bloque. Le vamos a llevar a la basura. Y ahora vamos a decirle que escoja tijeras, por ejemplo. Si escoge tijeras, si Android escoge tijeras, le tendremos que cambiar el texto, y en vez de Android gana, le vamos a poner jugador gana. Si nosotros ganamos, en vez de rojo, le vamos a poner otro color. Le podemos poner un color amarillo, por ejemplo. ¿Y qué sonido vamos a poner? En vez de poner el de perder, le daremos el sonido ganar. Y también que vibre el sonido ganar. Fijaros que todo es bastante lógico. Lo que hacemos es que el Android empiece sin ningún tipo de elección, luego elija un botón de la lista, si coge al azar uno de estos tres elementos y estamos hablando siempre de si nosotros cogemos la piedra. Si coge el papel, Android gana. Pondremos el mensaje en la etiqueta de Android gana, color rojo y el sonido perder. Si el Android coge tijeras, como nosotros tenemos piedra, jugador gana, cambiamos el fondo, ponemos otro mensaje y el sonido de ganar. Hay otra posibilidad que es empatar. En este caso vamos a repetir, vamos a dar al botón derecho, duplicar el bloque y lo vamos a poner debajo. Entonces, le quitamos esta opción, ya tenemos si el Android elige papel, si elige tijeras, nos queda la opción de si elige piedra. Duplicamos este y lo mandamos aquí. Esto de duplicar es para ganar tiempo, evidentemente. Podéis hacer todos los bloques completos o ir duplicando si hay cosas que se repiten. En este caso, entonces, si elige piedra, no gana ni el Android, ni ganamos nosotros. por lo tanto, hay un empate. El color de fondo, el rojo es el de perder nosotros, por lo tanto, le ponemos otro color, por ejemplo, el verde. El rojo sería perder nosotros, el amarillo ganar y el verde empatar. En este caso, lo que nos sobra aquí es estos dos elementos porque no va a sonar ningún sonido. Podríamos tener un sonido para el empate, en este caso tenemos para perder y ganar, por lo tanto, lo dejamos sin sonido, el empate. Bien, este sería el primer botón, creando las variables de el Android, de la elección de Android y el primer botón. En el siguiente vídeo, veremos cómo programar los otros dos botones. los botones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!